las películas es un juego muy divertido donde un miembro de un equipo pues y haciendo gestos con mímica pues intenta que su propio equipo adivine el nombre o el título de una película que les parece si juegan a ese mismo juego pero con título de libro o con título de cuentos y han probado alguna vez bueno le animo a que lo hagan porque es igual de divertido y a veces más porque imagínense que a alguien le toca hacer por ejemplo pinocho a eso fácil